Que vuelvas Te dije papito Que mamá Está llorando No me hiciste caso Y te demoraste Y mamá Nos ha dejado Se ha ido al cielo Mi linda mamá Estoy llorando Desde que no está No tengo a nadie Y un huérfano soy Solo en el mundo No sé dónde voy Hace días que duermo en la calle Que mendigo un pedazo de pan Vivo o muera No le importo a nadie Sin consuelo me pongo a llorar ¿Dónde te encuentres? Regresa papá Estoy muy triste Sin ver a mamá No tengo a nadie Quien pueda confiar Mis ojos lloran Ya no puedo más Regresa pronto papito Te necesito Que solo estoy Que vuelvas Se ha ido al cielo Se ha ido al cielo Mi linda mamá Estoy llorando Desde que no está No tengo a nadie Y un huérfano soy Solo en el mundo No sé dónde voy Hace días que duermo en la calle Que mendigo un pedazo de pan Vivo o muera Vivo o muera No le importo a nadie Sin consuelo me pongo a llorar ¿Dónde te encuentres? Regresa papá Estoy muy triste Sin ver a mamá No tengo a nadie Quien pueda confiar Mis ojos lloran Ya no puedo más Se ha ido al cielo Mi linda mamá Estoy llorando Desde que no está No tengo a nadie Y un huérfano soy Solo en el mundo No se lo llevo